Tu bisabuelo fue presidente del Perú, por si alguno... Desgraciadamente, no, yo creo que solo el primer gobierno de Alan García hizo desaparecer, echenique de la lista de los peores gobernantes. O sea que le agradeces a Alan que haya desaparecido de la memoria la presidencia de tu bisabuelo. Con el alma, porque ahora que gobernó tan bien casi se vuelve a acordar de mi abuelo. Felizmente, felizmente que llegaron las... Pero a ti Alan no te gusta, porque a ti Alan no te gusta. Bueno, no me gusta porque... Tú has dicho que es un dinosaurio, que sería terrible, que en 2016... No, pero te voy a contar por qué no me gusta. Yo no le gusto a él eso. Esa es otra cosa. En París, un buen día, estábamos Julio Ramón, Rivero y yo tomamos una copa de vino por la noche, un bistró por Pigal. Habitual costumbre entre Julio y yo, serena, sensata, hablábamos profundamente. Y entra un cantante con gorra, chullo y guitarra, gigantesco. Y era el futuro Alan García, ¿no? Que se ganaban los estudios, esa cosa más decente, más honorable, pero después había que pasar la gorra. Pasó la gorra y entre todos los franceses habían dos peruanos. Ya. Y Rivero me dice, no tengo un centavo, Alfredo, por favor, pásame un par de francos. Yo metí la mano en el bolsillo y se los puse en la gorra de Alan García. Reconoció a Rivero y no me olvidó nunca más, porque le había dado propina. Eso es el resentido. ¿Qué? ¿Me estás contando? Sí, sí, sí. ¿Desde entonces no te quiere? Desde entonces, es más, yo estuve con la comisión de los ciclas que se organizó para su autobombo en su primer gobierno. Invitó a artistas del mundo entero y al jefe de la comisión, muy claramente, Alfredo Braíz, no. ¡Qué noche, me estás contando unas cosas que, inimaginables! Inimaginables. La próxima vez que ojalá pueda entrevistar al ex presidente Alan García, le voy a preguntar. Eso es imaginar. O sea, a Ramón y a ti... Si te va a decir la verdad, a un político le pides la verdad al 100%. ¿Tú le crees a los políticos? No le crees nada, ¿no? ¿Tú no les crees nada a los políticos? Yo les creo el día de la fecha de su nacimiento. Sí, nada más. Claro, con tu bisabuelo, imagínate. No, imagínate. Ahora...